Hola como están gente de Youtube, el día de hoy vengo a enseñarles un truco, para el agujero negro primero que todo quiero explicar, en que consiste este truco, como muchos saben con los laboratorios médicos, se pueden conseguir cada 2 horas, 20 medikits medianos, y se que la mayoría de los jugadores tienen mas de 10 mil a 20 mil medikits, por lo que a veces se le hace un fastidio estar un buen tiempo en el agujero negro, dejándolo fabricar, o a veces cuando sale cada día en el, gana un extra, lo cual vienen las fichas ya sea jackpot o reactor, pero a veces, solo vienen por 3 horas y hablo por la ficha reactor, se que muchos no consiguen tantas fichas, como desean o no logran gastar todos sus medikits o orbes para conseguir mas, pero bueno el día de hoy, con este truco, podrán hacer que su cuenta, gaste mucho mas rápido los medikits y obtengan mas fichas. También sirve para aquellas personas, que no tienen tanto tiempo libre para estar en el juego. Muy bien, entonces comenzamos, ahora quiero decir que este truco, es mucho mas fácil hacerlo en PC, y que si no tienes una PC con al menos 8GB de RAM o un buen procesador, recomiendo no hacerlo, ya que estarás abriendo muchos programas a la vez y a veces puede ponerse un poco lento para las PC de gama baja, solo vi que se puede para PC ya que para hacerlo en celular, es mucho mas complicado y aparte debes tener un buen celular entonces una vez aclarado todo eso, empecemos, en la descripción de este video, dejaré los links de los emuladores a los cuales se puede hacer este truco, yo lo he intentado con el emulador de Bluestar y el Memu, así que esos dos emuladores les recomiendo, muy bien empezaremos descargar el emulador de Memu, este link es de su página principal así que no habrá ningún problema, vamos a darle en el cuadro verde que dice descargar, aquí vamos a buscar la ruta que quieren que se descarge, le daremos guardar, ahora se daremos a este cuadro que dice, instalar, bien se nos comenzará a instalar, solo esperen que cargue, puede demorar máximo 3 minutos. Muy bien una vez cargado, nos saldrá este cuadro, aquí le daremos aceptar, ahora aquí le daremos rechazar ya que, nos pide instalar el Opera GX, cosa que no queremos. Muy bien, aquí volverá a cargar, solo esperemos. Una vez cargado, le daremos al cuadro que dice lanzar ahora. Se nos comenzará a abrir el emulador. Aquí vamos a iniciar sección en la Google Play. Y vamos a instalar el Mutants, con el autoclick de nuestra preferencia, sirve para cualquier autoclick. Una vez instalado todo, iniciaremos primero el autoclick, vamos a configurarlo a nuestra preferencia, yo como uso 5 medikits lo configuraré para eso, si ustedes lo usarán para las fichas reactor, pues lo configuran. En Youtube hay muchos vídeos explicando como se hace o configura el autoclick. Bien una vez hecho eso, iniciaremos el Mutants y iniciaremos con nuestra cuenta, una vez realizado todo eso, vamos a cerrar el emulador, ojo si tu tienes el emulador del Memu con muchas aplicaciones, no recomiendo hacer eso, ya que al momento de clonarlo, en mi caso solo tiene el Mutants y el autoclick, que su peso son algo de 2 GB, al clonarlo ejemplo, en 5 emuladores usará 10 GB, así que si tienen muchas aplicaciones con mucho peso, recomiendo borrarlas o instalar otro emulador. Ahora antes de clonar el emulador, primero configuren su autoclick para que al momento de clonarlo, ya esté configurado, para que se ahorren un poco de tiempo. Muy bien una vez explicado todo eso, vamos al método de como clonarlo, vamos a cerrar el emulador, ahora nos iremos al Multimemu, que se instala junto al emulador, bien aquí, nos saldrá el emulador que tenemos, o sea el principal, le daremos a los 3 puntos, aquí le daremos a clonar, nos pedirá que pongamos el número de emuladores que queremos tener, ejemplo si ustedes quieren hacerlo mucho más rápido pondrán entre 5 a 7, pero bueno eso es de cada quien y dependiendo de la PC que tienen. Una vez puesto la cantidad que queremos, le daremos al cuadro verde que dice ok, ahora se nos comenzará a clonar nuestro emulador, esto puede demorar entre 3 a 5 minutos clonar todo, así que sean paciente, una vez clonado todo, vamos a abrir el emulador principal, abriremos el autoclick y iniciaremos el Mutants. Estando aquí nos iremos al agujero negro. Estando aquí vamos a poner nuestro autoclick en los medic kits, o lo que ustedes quieren craftear, bien ahora presten atención, para que esto funcione y no los bote al abrir el otro emulador, primero deben dejarlo ya puesto con el autoclick, gastando los medic kits, cuando ya esté usando los medic kits, ahí es cuando deben abrir el otro emulador, recuerden bien eso, ya que si no les sacara o les saldrá error de conexión. Bien ahora vamos a configurar el otro emulador, recuerden dejarlo craftear para poder abrir el otro emulador, ya que si no los botará. Muy bien ahora les mostraré como se configura para el emulador de Bluestar, ya saben recuerden no tener nada instalado o mínimo apps con un peso pequeño, ya que al clonar se les llenara muy rápido el disco C, o de como ustedes lo tengan. Bien, cuando hayan descargado el emulador de Bluestar, también vendrá con su multiplicador, ya saben harán lo mismo que en el emulador del menú, se lojearan en la Google Play y descargaran el Mutants y configuran el autoclick. Ahora para poder clonarlo, simplemente abran el programa del Multibuestar, aquí le vamos a dar en el cuadro celeste que dice, instancia, luego le daremos al cuadro que dice clonar instancia, aquí simplemente debemos ver que este seleccionado nuestro Bluestar principal, y abajo veremos que sale un nuevo, aquí pondremos la cantidad de cuantos clonadores vamos a usar. Ahora le daremos al cuadro que dice crear y listo se les comenzara, a clonar el emulador. Recuerden que para que no los bote, deben tener el primer emulador gastando medikits en el laboratorio. Con esto finalizamos este pequeño truco, espero les haya servido. Recuerden tener una buena PC para hacerlo ya que si no puede ponerles lento, a menos que solo usen eso y se vayan a hacer unas cosas. En fin. Con esto me despido, gracias por llegar aquí, recuerda dejar tu like y suscribirse.